bueno dando vueltas como siempre por las tiendas veganas hemos encontrado una nueva marca de hamburguesas no que son plan plus foods sabemos que me recordaron yo por momentos pensé que eran las beyond de burger que son las importadas que en algún momento son caras la consigo en el barrio chino pero salen carísimas pero bueno en algún momento las voy a poder comprar y vamos a abrirla a ver cómo vienen si puedo no obviamente ya está bastante bueno han venido pegadas las dos por una cuestión de movimiento pero bueno después las vamos a mostrar bien cuando las hagamos tiene un olor bastante rico acá están pegadas las dos porque se han salido del blister cosa que para mí tendrían que estar mejor conservadas pero bueno no sirve de nada tenerlas acá si se te salen en el movimiento tendrían que estar selladas con razón me pareció tienen que estar a mi gusto tienen que estar mejor mejor embaladas pero bueno ese es un pequeño error bueno que les encontré vamos a ver a comer con nuestro pan vegano de siempre que se cruzamos de aire y bueno y ahora después les mostramos cómo van que ando adiós bueno así quedó el color tampoco es el mejor vamos a probar a ver primero prueba se desarma no es tan consistente como las de note la textura es esta la textura prueba prueba y qué le parece es buena qué le parece buenísima es buenísima muy rica tiene gusto a carne obviamente no son veganas pero son suaves yo lo que mejoraría es el el packaging o sea el envase porque si se te sale de del blister este del blister este que tiene ya de estos dos huequitos que siempre pasa se te da pelmas por eso se deformó al momento las que mejor envase tienen mejor packaging son las de vegetal ex que he probado debe haber otras pero porque vienen como con el envueltas en el celofán no se apelmadas también en una caja de cartón tiene mejor envase yo les diría a la gente esta de plan plus food que le mejor en el packaging el sabor está bien está perfecto es buenísimo es suave eso es lo que está bueno así que bueno ahora le mostramos en fotos como queda más un lista la hamburguesa para comer y está las primas las primas las primas